Nacer en estas tierras es enfrentar la muerte desde el primer momento. Una lucha continua entre los intereses económicos y el crecimiento sano de nuestros hijos e hijas. Enfrentando una injusticia que también afecta a muchas mujeres embarazadas, que hoy tienen miedo de sufrir abortos espontáneos producto de las intoxicaciones. Ya no podemos vivir tranquilos ni en nuestras propias casas. Así como caminamos entre nubes tóxicas y malos olores, el futuro se nos llena de incertidumbre. Pero el Estado sigue negando la gravedad de este problema. Mientras las industrias se enriquecen, acá nos empobrecen, enferman y matan. Una nueva constitución debe garantizar el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Proteger el medio ambiente es proteger la vida de las personas. La cadena degieSenator Mas en tu pantalla. Espero que prensaos.